Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta y el día de hoy te voy a platicar de otro rasgo narcisista. ¿Por qué los narcisistas son emocionalmente fríos? Pero antes de continuar con el video, quisiera pedirte tu apoyo suscribiéndote para seguir haciendo crecer este canal. Y si te gusta el video, dale like. Los narcisistas pueden tener muchísimas características negativas, pero una de las que más nos puede romper el corazón y que te puede realmente desencajar, sacarte de onda, es la frialdad emocional que tiene. Y esto lo demuestran en las situaciones más retadoras de tu vida. Por ejemplo, si se te muere algún familiar, si se te muere algún padre, si estás pasando por una muy mala situación, no te van a apoyar y no te van a mostrar empatía y no van a ser colaborativos contigo. Los narcisistas no saben cómo lidiar con sus emociones. Entonces, cuando están conviviendo con alguien, puede ser tu pareja, puede ser tu jefe, el narcisista puedes tenerlo en cualquier rubro. Si estás en una situación complicada, no se van a poner a la altura en la que se tienen que poner. No van a ser empáticos, no van a ser colaborativos, ni siquiera por un tema de reciprocidad, porque tú les hayas podido mostrar colaboración, empatía o estar para apoyarlos cuando más necesitaban el apoyo de alguien. Estar con alguien emocionalmente frío significa que no vas a tener una contención emocional, incluso en los momentos más retadores. Todos necesitamos contención emocional y más de nuestra pareja. Nuestra pareja es la persona en la que más sentimos que podemos contar, confiar, decirle cosas o que va a estar ahí cuando tenemos una situación muy complicada. Pero los narcisistas no pueden porque tienen esta frialdad emocional. Si, por ejemplo, estás pasando por algún duelo, te van a decir que tienen trabajo, que no pueden ir o llegan tarde, pero no es tan emocionalmente. Como que se les hace fastidioso que les pidas apoyo, pero cuando ellos necesitan apoyo, quieren que estés para ellos de una manera exagerada y si no, te van a culpabilizar. No te pueden ofrecer nada cuando estás pasando por un mal momento. Incluso los narcisistas suelen enojarse muchísimo cuando te enfermas, aunque sea su pareja. Y aunque cuando ellos se hayan enfermado, tú los hayas cuidado, tú los hayas apapachado, les hayas llevado la medicina, los hayas llevado al doctor, ellos se molestan si tú te enfermas. Te ven como débil y les molesta muchísimo tener que hacerse cargo de los demás. Y es muy extraño porque les puedes estar contando algo súper complicado, algo muy duro que viviste o que estás viviendo y prefieren cambiarte el tema. O nada más te contestan con monosílabos o te ignoran o hacen como que te escuchan, pero realmente no te están escuchando. No están teniendo interés en lo que les estás diciendo. El narcisista va a mostrar desinterés, frialdad, poca empatía y distancia. Esto es súper característico de ellos. ¿Por qué tienen esta característica? Por la falta de empatía. Recuerden siempre que esta es de las piedras angulares del trastorno narcisista de personalidad. La falta de empatía. Si no tienes empatía, no puedes conectar con el dolor del otro y no le puedes dar una contención emocional adecuada. Porque no le duele tu dolor. No le va a doler el dolor de su pareja. ¿Por qué nos puede costar trabajo darnos cuenta de esta frialdad? Es súper complicado darte cuenta de cualquier característica negativa de un narcisista después de la etapa del love bombing. Si no sabes qué es el love bombing, te dejo aquí un video que explica esta etapa del love bombing. Pero prácticamente es una etapa, que es la primerita, en donde te tratan súper bien y después te empiezan a tratar como realmente son. Te empiezan a devaluar y te empiezan a humillar y a tratar mal. Y sacan esta frialdad narcisista. Entonces tú puedes estar súper ilusionada, puedes estar idealizando la relación, puedes estar muy emocionada porque la etapa del love bombing son súper detallistas, te hablan todo el tiempo, se comportan de una manera muy romántica, todo el tiempo te quieren ver. Entonces después de esta etapa, tú crees que esa es la verdadera relación. Tú crees que encontraste al amor de tu vida, tú crees que encontraste una persona súper especial, súper atenta, la idealizas y cuando empiezas a comportarse fríamente, empiezas a justificar o empiezas a minimizar esa frialdad, como todos los otros rasgos negativos. Porque la etapa del love bombing se ve muy bonita, es muy intensa, son muchos detalles, pueden ser incluso viajes, regalos costosos, cenas costosas, pero te impresionan. Hacen muy bien su tarea en un principio para después tratarte mal. También es muy complicado darse cuenta de esta frialdad porque de repente pueden ser fríos con su pareja y con otras personas se muestran como más calurosas, como más empáticas, pueden darle cosas a los niños de la calle, apoyar a la caridad, pero contigo empiezan a ser súper fríos. Tienden a ser mucho más fríos con su pareja. Entonces, como tú te das cuenta que con otras personas sí se comporta de manera adecuada, te empiezas a hacer gashlighting, autogashlighting y empiezas a creer que tú te estás equivocando, que tú estás exagerando, que estás malinterpretando. Empiezas a minimizar las cosas que te hace a ti porque sigues viendo que con los demás es súper buena persona y quiere quedar bien con los demás, entonces se comporta súper bien y aparte es súper carismático con todas las personas. Pero es esta máscara narcisista porque pueden quedar bien con las personas, pero cuando ya conviven día a día con su pareja en la casa, en el lugar íntimo, es cuando sacan su verdadero yo. Es cuando se empiezan a portar déspotas, fríos, cuando se enojan de la nada, con la rabia narcisista, con todas las características que ya les he platicado en otros vídeos. Y bueno, ¿qué pasa si tu papá o tu mamá fue narcisista? Pues la cosa se complica. ¿Por qué? Porque entonces tuviste un papá frío que a veces podría fingir muchísimo amor o decir muchísimas palabras de amor, pero que se comportaba frío en muchísimas ocasiones. Emocionalmente no te sabía contener. ¿Y qué puede pasar con este niño? Puede desarrollar estilo de apego ansioso. O sea que empieza a tener un problema en el estilo de apego, en el tema de su apego emocional. Si quieres saber más acerca del estilo de apego ansioso, te voy a dejar un vídeo aquí. Recordemos que los niños necesitan consistencia. Consistencia en todo, claro, en cosas positivas. Necesitan sentirse que siempre van a ser amados, sentir que su padre o su madre siempre va a estar ahí para ellos o su cuidador principal. Y si tienes o tuviste un papá narcisista o una mamá narcisista, a veces quería hacerte caso y a veces no. A veces sentías cierta cercanía y después sentías esta frialdad emocional. Los niños necesitan sentir que tienen una figura de cuidado seguro y eso hace que desarrollen un estilo de apego seguro. Si tú no tienes de manera constante y segura a tu cuidador, no vas a confiar en el mundo. Vas a creer que la gente te va a abandonar. De ahí viene la herida de abandono. Entonces, si tú tuviste un padre o una madre narcisista, seguramente pudiste haber desarrollado o estilo de apego ansioso o evitativo y tener esta herida de abandono. Este es otro de los rasgos súper importantes de los narcisistas y es muy importante que tú lo entiendas porque si tienes una pareja narcisista, así va a ser la relación. La frialdad no se va a quitar. A veces va a haber etapas de love bombing donde te va a tratar súper bien, te va a regalar algo que deseabas, algún viaje y después va a volver esta frialdad emocional. Es importante que entiendas el fenómeno narcisista porque realmente cuando está uno adentro es muy complicado de entender. Pero si tú empiezas a ver este tipo de videos o a leer información sobre narcisismo, vas a entender el fenómeno narcisista y vas a darte cuenta en dónde estás metido. Te voy a dejar otro video sobre narcisismo y nos vemos en el próximo video con más temas. Hasta luego. Chau.